También están viendo en pantalla que ya tenemos a los tres youtubers conectados. Seguramente algunos de ustedes les conozcan, otros no. Ahí tenemos a Isaac Parejo, que está aquí mesa con nosotros. Muy buenas Isaac. Tenemos a Rubén Giesber, conectado desde Valencia. Muy buenas Rubén. Y tenemos a Roma Gallardo, desde Asturias. Casi, vamos, yo soy de Cantabria, así que estamos casi casi a la par en el norte. Ya te digo, quizá algunos de ustedes no los conozcan. Vamos a ver una pequeña presentación de cada uno y ahora hablamos de esto y de muchísimas más cosas. Este es Isaac Parejo. Isaac Parejo, community manager y comunicador acostumbrado a dar sin complejos su opinión sobre los temas políticos más candentes. Su canal, Infoblogger. Este es Rubén Giesbert. Rubén Giesbert, abogado que desde su canal se dedica a la divulgación política y económica. Y este es Roma Gallardo. Roma Gallardo, youtuber asturiano conocido por sus entrevistas virales sobre el feminismo radical. En su canal habla sobre política y sociedad. Bueno, muy buenas a todos. Me siento que no tenemos aquí en mesa a los otros dos. Disculpad. ¿Qué tal, Roberto? Me hubiera encantado tener aquí a todo este pedazo de grupo. Bueno, polémica de turno. Ya estáis acostumbrados a ello. Pero sobre todo el tema de los impuestos. Contadnos un poquito cuál es vuestra postura para que los espectadores lo conozcan. Porque muchos de ellos seguramente no se hayan dado cuenta de lo que ha ocurrido. Ya que muchos grandes medios de comunicación no hablan de esto. Precisamente para evitar que lo que decís pueda convencer a una gran parte de la población. O sea que se les escape el chiringuito. Bueno, yo estoy encantado de que este debate lo haya abierto, de hecho, un ex votante de Podemos como era el Rubius. Entonces, porque como que se diversifica más el tema y se lo toma la gente más en serio. Porque si hubiera sido un facha, entre comillas, como que hubieran sido, bueno, eso son cosas de facha. Pero bueno, ha sido el Rubius. Así que yo me alegro que haya abierto el melón de los impuestos y sobre todo el despilfarro. Que es muy importante hacer hincapié en ese tema porque de ahí viene todo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que estaríamos encantados de pagar impuestos si estos se administran de forma eficiente. Pero en España no ocurre eso. Por ejemplo, yo hice un vídeo ayer sobre una pequeñita parte del despilfarro que se hace en España de esto. Los 450 millones de ministerios de igualdad es peca tan minuta comparado con todo lo que se ha hecho durante tantísimos años. Recordemos aeropuertos vacíos que se han construido en este país que no han valido para nada. Los miles de millones de subvenciones que se dan cada año a chiringuitos ideológicos, no solo feministas, sino también LGTBI, que fíjate que es la parte que me toca a mí y aún así estoy en contra de ello. O sea que yo estoy contento de que esta batalla de momento la estemos ganando lo que estamos a favor de un estado pequeño y un estado eficiente sobre todo. Porque aquí todos estamos de acuerdo en que hay que pagar la sanidad, que hay que pagar la educación. Bueno, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la educación pública, pero a los que estén de acuerdo con ella, vamos, está bien también. Pero que todo eso se puede pagar con unos impuestos más bajos y no confiscatorios, que es lo que tenemos ahora. Rubén. Sí. Un segundito, porque estaba escuchando antes, bueno, lo escucho ahora. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Estaba escuchando también antes a, creo que es el diputado de Vox, Víctor González. Y de verdad, hay una cosa que yo no voy a permitir y es que lo que ha costado recentrar el debate y ponerlo sobre el foco auténtico, esto se aproveche para hacer otra vez política, porque hay gente que todavía no se ha enterado. Entre ellos el señor Víctor López. Os ha enterado y maliciosamente está tergiversando las cosas. No se trata de que aquí el problema sea que haya muchos o pocos impuestos. El problema que hay aquí no es que el Estado sea pequeño o no sea eficiente, sino que el Estado no es democrático. Es decir, no es una cuestión solamente de que se roba, sino que el patrimonio de los ciudadanos no lo deciden los ciudadanos en qué se invierten. No hay ningún feedback directo ante la positivación de la norma y lo que quiere la ciudadanía. El propio sueldo de este señor, Víctor González, lo pagamos todos los ciudadanos. Y no solamente eso, sino que la estructura de su partido, que decía en su momento, a las subvenciones públicas ahora acaba de cobrar 8 millonazos de euros, durante el estado de alarma 3 millones de euros. ¿Por qué tengo yo que pagar con mis impuestos a un partido político con el que no quiero saber nada? Igual que ellos tienen que pagar a otro con el que no quiero saber nada. Ese es el quid de la cuestión. Ese es el problema. Que en España tenemos un Estado que no es democrático y cuyas instituciones lo que hacen es forzar a los ciudadanos pecuniar y coercitivamente y unilateralmente, sí, estoy de acuerdo, con una política fiscal muy grande, pero esto no se arregla cambiando la política fiscal y cambiando las caras, mucho que algunos quieran ser la cara nueva. Esto se cambia yendo a la raíz del problema, que es el artículo 68.3 de la Constitución, que establece el sistema proporcional de reparto de los políticos, donde los diputados, como este señor, votan las leyes que le dice obligatoria y forzosamente el jefe del partido que les ha puesto en la lista correspondiente. Ese es el quid de la cuestión y el problema. Porque para administrar el dinero ajeno hay que tener un permiso, una tutela, o hay que estar, quien es el propietario del dinero tiene que estar conforme. Y ese caso en España no se da. Menos mal que no quería desviar el debate de una cuestión política, porque el dominio ha hecho. Vamos a escuchar la opinión de Roma, porque también, obviamente, tiene mucho que decir al respecto. Tampoco, muy buenas a todos, ¿qué tal, Isaac? Tampoco, y compañía, tampoco se va a desviar mucho de lo que dice Rubén. Quiero decir, aparte de que me parezca o no abusivo el impuesto, que sí, y además que es un hecho, más que abusivos, lo que está probado es que son impuestos pensados por gente torpe. Porque, lógicamente, si hay gente que se va, es por algo. Entonces, yo tenía una conversación muy de día a día, y es que cuando un delincuente se va de un país es muy buena señal, considero. Cuando una persona, un chaval en este caso, gente joven nada más, pero bueno, eso da igual, gente a la que le va bien en su trabajo y gana dinero, se va del país, no es tan buena, no es buena señal, por algo será. Entonces, toca pensar si hay que atacar ese problema. Lo que pasa es que, efectivamente, para atacar un problema hay que saber si la gente quiere atacar un problema. Y para saber eso hay que votarlo. Y ahí es donde, lógicamente, todo el discurso de Rubén toma forma y demuestra que es el foco del problema. Bueno, lo lógico de una democracia sería saber, o saber preguntar a la gente cuántos creen que hay que resolver qué problemas. ¿Qué es lo lógico? Me parece lo más lógico. Si la gente se va, o parte de ella, de la que se va, está diciendo que sus impuestos no están gastándose en cosas que ellas consideran justas, lo lógico también sería pensar que por qué no podemos decidir en qué se están gastando los impuestos. Y todo nos lleva al mismo foco del problema. Aquí hay una gente que está financiada con fondos públicos, que además decide dónde van esos fondos públicos, me parece un desmadre, un ataque a la inteligencia, y lo que, donde todavía no llego, es a entender por qué la gente no lo ve. Porque yo lo veo de una forma clarísima, y yo soy un iletrado. O sea que no me imagino la gente que está más preparada por qué no lo ve. Bueno, hay una polémica, eso es cierto, que a muchos nos gustaría saber a dónde van los impuestos. Yo siempre he aclamado a una auditoría pública, es decir, de cada mil euros, tanto se va a tal cosa, quizás sea mucho pedir. Pero bueno, ya que te roza por cuestión personal, cuéntanos cuál es la opinión personal. Empiezo respondiendo a Rubén o... Un poco a lo que quieras, vía libre. Bueno, a ver, vamos por partes. La persona es la que genera con su trabajo, con su esfuerzo, unas rentas, y por lo tanto es el propietario de esos dineros. Y hay una parte que se la da al Estado, que sale de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces, ese es el principio base. La política fiscal tiene que ser justa, son los principios de Neumark, tiene que ser justa, tiene que ser equilibrada económicamente y tiene que tener un fin operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer beneficiario de ese esfuerzo, de ese trabajo y de ganar ese dinero, que cuesta, es la persona que las generas. No puede ni debe ser el Estado. Eso te hunde cualquier tipo de política fiscal y te hundiría el sistema que nos ha permitido llegar a la sociedad que somos ahora mismo, por un lado. Por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rubén. Si nosotros estamos encantados, nosotros queremos cargarnos las subvenciones y las ayudas a los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, Rubén, yo no te he interrumpido, lo que yo no estoy de acuerdo es que vayamos a la batalla, donde unos van con 20, con 40, recordar que al PSOE tenía una deuda, además de lo que es en deuda. Este año ha reducido deuda con el Banco Santander el PSOE, si no recuerdo mal, 18 millones de euros. Y en un momento dado le condonaron una deuda, que se investigó en el Congreso, y bueno, no me voy a enrollar, de 50 millones de euros el Banco Santander. Digo que no vamos a ir a una guerra donde queremos cambiar un sistema que, por lo que yo desprende vuestras palabras, vosotros también lo queréis cambiar, a lo mejor de una manera distinta a lo que queremos cambiar nosotros. No vamos a ir a la guerra sin las mismas herramientas que tienen los demás. Nosotros hicimos la campaña de Andalucía con 135.000 euros, el PSOE lo hizo con más de 14 millones de euros. Por lo tanto, los medios de comunicación no nos quieren, necesitamos recursos, y antes de seguir despidiéndose a nuestros afiliados que hemos hecho, mientras que los demás tengan dinero público, nosotros necesitaremos ese dinero público. De una manera muchísimo más eficiente, somos el país, el partido político más sólido, ahora mismo, financieramente hablando, que existe en este país. Ahora, si llegamos al gobierno, yo te puedo garantizar que lo primero que vamos a hacer, porque lo hemos hecho, y si no nos tendremos que ir todos a la calle, es cargarnos esas ayudas políticas, por un lado. Después, tú hablas, has terminado diciendo, no, el quick del problema es que esos señores obedecen a lo que les dice una persona en la formación política. Bueno, yo creo que el problema es bastante más grave y bastante más amplio, ojalá solo fuese ese problema. Y yo estoy de acuerdo, nosotros queremos cambiar la ley electoral y queremos que los votos sean en conciencia, queremos ir a listas abiertas. Bien, eso habrá que verlo cuando estemos en el poder. Si lo hacemos, nos podrás decir, teníamos razón, y si no lo hacemos, podrás decir lo que le podemos decir nosotros a día de hoy al resto de formaciones políticas que lo han llevado en sus programas y no lo han cumplido. Yo creo que la diferencia entre Vox y el resto de formaciones es que hasta día de hoy, y en el futuro lo veremos, porque siempre es incierto, cumplimos lo que decimos. Bueno, yo tengo enormes diferencias con Rubén y Román en este aspecto, pero sí que es verdad que si acabas de decir que la campaña de Andalucía la hicisteis con 135.000 euros, ¿por qué las demás campañas no la hicisteis igual? ¿Por qué tuvisteis que recibir esos 8 millones? Bueno, yo estoy en contra total, como lo he dicho, de las subvenciones a partidos, a sindicatos y a cualquier tipo de subvención, me da igual. Pero hombre, si una campaña la hicisteis sin subvenciones, a la otra también la podéis hacer. Yo te lo explico, lo podemos hacer, pero nosotros aspiramos, estoy de acuerdo, aspiramos a gobernar España y creemos que podemos llegar... O sea, a mí me pasa, o sea, yo tengo familiares míos que ven la televisión, que solo leen algún periódico y la información que les llega a ellos de Vox es única y exclusivamente la que salen en uno o dos canales de televisión y en un periódico. Entonces, para poder llegar a un universo mucho más grande de votantes que conozcan, no sé vosotros, yo anteriormente la política la seguía poco y los programas de los partidos electorales no me los solía leer. Tenía la información general. Para poder llegar a ellos necesitamos recursos. Y tenemos contrastado que invertir en llegar a la ciudadanía, invitar a los votantes de los partidos, tiene resultados. Lo que ha ocurrido en Andalucía yo creo que ha sido algo único e histórico, pero en Cataluña vamos a tener unos resultados muy buenos gracias a que estamos gastando sustancialmente muchísimo menos de lo que gastan todos los demás. En cualquier caso, hay que entender una cosa, que en Cataluña tendréis buenos resultados porque estáis usando mi dinero sin mi permiso para hacer ustedes su publicidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Termino, termino. Que no quieres ir en una guerra, etcétera, etcétera. En una guerra donde estás usando mi dinero para hacer tus campañas sin mi permiso. Dando ejemplo, eso es dar ejemplo, o sea, estás usando mi dinero para hacerte publicidad y te atreves a hablar de otra gente que manipula mis impuestos y los aumenta. ¿Te atreves a criticar a la gente que manipula mis impuestos sin pedirme permiso y los emplea, por ejemplo, para chiringuitos, para las charlas del color rosa? Que me parece muy bien criticar eso. Pero ¿qué legitimidad tiene usted para criticar eso cuando usted utiliza esos mismos impuestos para darse a usted publicidad sin mi permiso? Es usted el mismo equipo que esa gente. Una cosa que he dicho que creo que don Víctor, que le agradezco la interesa con la que está afrontando y interpelándonos, y es que el problema no es que haya cambiado la ley electoral, don Víctor. El problema ni es que incluso, mire, las subvenciones públicas a los partidos se podrían llegar a defender, aunque me parecen completamente inmoralas, porque convierten a los partidos en estatales, fundamentalmente. De que eso es un residuo del totalitarismo. Los partidos nacen como asociaciones civiles. El artículo 2 de la Declaración de Hombres de Derechos y del Ciudadano dice que así se garantiza que puedan hacer frente al poder que oprime la ciudadanía y que representen, en cualquier caso sean organizaciones adscritas a los mismos intereses o a la misma ideología que la ciudadanía. Pero fuera de todo eso, el caso fundamental no es cambiar la ley electoral. Es cambiar la ley electoral, no, hacer una constitución en España, porque el artículo 68.3, como he dicho antes, es fuerza a un sistema que se llama, asimismo, proporcional. Que le inventó un telegrafista inglés en el siglo pasado, Viviano, se aplicó en Australia y fue criticado por Walter Baleholt, porque se sabe perfectamente para qué está hecho. Para que la clase política, de acuerdo, de Gaetano Mosca, que es la que dice usted, tenga en su mano la soberanía y el ciudadano no tenga ningún tipo de decisión. ¿Qué es lo que estamos criticando aquí? ¿Qué es el foco del problema sobre el tema de los impuestos? Porque eso no solamente es grave por el dinero público, como ha dicho Roma, que se destine así mi permiso a su campaña electoral. Sino porque eso es lo que está en presupuesto. Pero lo grave es lo que está sin presupuesto. Los 124.000 millones que se han robado durante los últimos años, entre los cuales, y sí, Vox tiene ya, mira que hace poco, el caso Brañas, el caso Nogueras, el caso Moyano, porque la conducción existe, es tanto de gobierno. Y porque cuando ese dinero público sirve para formar estructuras de partido estatal, los partidos se ponen a personas, en cargos, en secretarías, etcétera, etcétera, que deben el puesto a quien le pone. Y se crea esa estructura aquí en general que hemos visto palmariamente con el caso ERTE, con el caso ERTE, perdón, de Andalucía, pero que corresponde a todos los partidos sin excepción. Y ese es el tí de la cuestión. Ese es el problema. Hasta que en España no haya control del poder por parte de los ciudadanos, y eso existe, se llama separación de poderes, está instituido en Estados Unidos, sin representación, esto va a seguir así. Y luego no voy a esperar a que ustedes lleguen al poder para atacar lo que ya están haciendo ahora, que es inmoral, indigno y en contra de la ciudadanía. Así que claro, espérate a morirte para acusarme de la puñalada. Yo voy a hacer un poco de... No estoy de acuerdo, yo quiero responderle. Ahora te paso a Cristina, a Víctor, y a Isabel, voy a hacer un segundo una pregunta de árbitro. Si queremos, si un partido, si alguien quiere cambiar de alguna manera las cosas, tiene que aceptar que las reglas de juego son las que son, entre comillas. Entonces, esto es como jugar una partida de póker con alguien que sabes que tiene cuatro ases en la manga. Yo no voy a jugar sin esos ases en la manga. Entiendo desde un punto de vista pragmático que lo que dice Vox en este aspecto es, oye, si queremos competir con todas las armas de fuego que tiene el enemigo, hay que jugar con esas armas de fuego. Esto es como si no, como por ejemplo la caballería polaca enfrentándose a los pánceres alemanes. Obviamente te van a arrasar de alguna manera. Pongo un poco esa pregunta de árbitro. Pero vamos a ver un segundo con Cris. Es que yo no me siento a jugar con tramposos. Con cuatro ases en la manga yo no juego. No hablo con tramposos, me refiero que con unas herramientas, ¿entiendes la metáfora que quiero decir? Con unas herramientas que obviamente un novato no tiene. En algún punto de esa pregunta. No, pero lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Es que escuchaba... Después Víctor y después Isaac. Perdón, escuchaba atentamente el discurso de Rubén y me llama la atención que precisamente pidas a esta formación de Vox, en este caso te diriges directamente a Víctor, que cambie un artículo de una Constitución con el que no estás de acuerdo, pero realmente quienes tienen que cambiar ese artículo que tanto te molesta, pídeselo al gobierno que está ahora mismo en vigente, no cuando ellos lleguen al poder, digo yo. Si podrías repasarte todos los artículos de la Constitución, empezando por el problema catalán que está en el artículo 2, que reconoce las nacionalidades. No es un problema de un artículo, es un problema de la que la Constitución está para coger, mandar una tituladora justamente porque no es Constitución. Claro, pero a quienes tienes que pedir que manden esta... A quienes tienes que pedir que manden la Constitución a la tituladora es al partido, en este caso, al gobierno que está en coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos. Yo no tengo que pedir a los políticos, porque ellos tienen que estar a mi servicio. Yo no estoy a su pleitesía, ese es el problema, la concepción. Yo no tengo que pedir a los políticos que van por mí. Si los políticos no están forzados a hacer lo que la ciudadanía quiere, entonces es que no hay un régimen democrático. Y hay que forzarles a salir de esa comodidad en la que yo entiendo que seguro que Víctor entraba en política con toda la buena voluntad, pero que el tiempo, y ahí está la ley de hierro de las oligarquías, lleva a crear esa red clienteral que hace imposible cambiarlo desde el interior. Vale, Víctor, después Isaac, nos vamos a publicidad y después Roma si quiere continuar con ello. No es todos los pasos. Tú decías, no tenemos ninguna legitimidad y creo que Roma también lo ha mencionado antes. No estoy de acuerdo. Tenemos... El estado de la ley es esencial. Tenemos una Constitución, nos gustará más, nos gustará menos del año 78. Y esa ha hecho un sistema que es el que hay. Y por lo tanto, el sistema funciona como está. Habrá que cambiarlo. La denuncia que tú haces me vale. Y luego, yo no estoy... Y no estamos a tu servicio. Estoy a tu servicio y al de millones de españoles que no piensan como tú. Porque si tú pensas... No, has dicho mi servicio. Luego ya has dicho la ciudadanía. Si tú, pensamiento fuera mayoritario, y ojalá en algunas cosas de las que dices, en otras no, lo fuera, pues ya habría habido un partido político o los políticos hubiesen actuado de esa manera. La realidad, la realidad, es que este es un tema que no ha tenido la presencia o la presión suficiente en el entorno político para llegar a hacer algunos de los cambios que tú dices. Isaac. Bueno, a ver, aunque yo estoy de acuerdo en lo de que las subvenciones no son justas, me también parece injusto, Rubén, focalizar, como estás haciendo en este debate, todo el problema en las 8 millones que recibe Vox. O en que todo el problema... No he dicho eso en ningún momento. Bueno, pero es que solo estás hablando de Vox. Cuando aquí Vox acaban de llegar y tenemos miles y miles y miles de millones despilfarrados por un gobierno y un partido al que no te has referido en ningún momento todavía desde que estás aquí. Entonces... Mira mi canal. ¿Eh? No, no, digo desde que estás aquí. No, lo decimos ahora en este debate que es lo que nuestra audiencia está escuchando. Entonces, focalizar todos los problemas cuando lo principal, yo creo, en mi opinión, es educacional, educar a la población en que los impuestos no siempre son buenos, en que los impuestos deben ser eficientes y no atribuir todos los problemas del Estado a este régimen oligárquico, que en eso te doy razón, que hay un régimen oligárquico de partidos que evidentemente hay muchos y en muchas ocasiones no están en nuestro servicio, me parece injusto para ciertos políticos y cierta gente que de verdad está o quiere hacer algo por nosotros. Y no me estoy refiriendo en solo a Vox, yo creo que los hay en todos los partidos, políticos que quieren hacer y quieren hacer el bien por la sociedad. Entonces, yo creo que lo importante es focalizarnos en los impuestos, en dónde van nuestros impuestos y no decir que todos los problemas de la sociedad emanan de por qué tenemos un régimen de partidos, por qué no es así. Perdón, Rubén. Lo he documentado. Vale, perdón. Roma, vamos contigo si quieres y después nos vamos a publicidad y ya enlazamos hasta el final del programa. Nada, poco más a añadir, que yo no sé si hay algún interés en la mesa en defender a Vox, pero yo creo que Rubén no está atacando a Vox, está hablando de, en particular porque hay un invitado de Vox en la mesa, pero que no hace falta más que entrar cinco minutos al canal de Rubén Gualmeo para saber que no tengo ni yo ni siquiera tengo un especial interés en criticar a Vox o a Podemos o a PSOE o algún partido en concreto. Igual que yo puede tratar objetivamente casos de cada partido, opiniones, dar su opinión o dar su valoración, pero en este caso está hablando de algo que está muy por encima de cualquier ideología o de cualquier partido. Está hablando de algo que está al inicio, que son las normas de juego de todo esto. No tiene nada que ver con partidos. O sea, que no hace falta que defendáis a ningún partido. Y es que además Podemos ya ha demostrado lo que es. O sea, Podemos ya está muerto. Lo que hay que atacar es aquel que se quiera aprovechar de la situación actual para hacer luego lo mismo. Muchos que digan que tienen muy buena voluntad y que van a cambiar todo. Estupendo. Vámonos a publicidad, que así podemos quedarnos hasta el final del programa, hasta las dos del tirón, sin ninguna pausa. Unos minutitos y estamos de vuelta. ¿Han llegado? ¿Han llegado? Isaac Parejo, community manager y comunicador acostumbrado a dar sin complejos su opinión sobre los temas políticos más candentes. Su canal, Infoblogger. Rubén Gisbert, abogado, que desde su canal se dedica a la divulgación política y económica. Roma Gallardo, youtuber asturiano conocido por sus entrevistas virales sobre el feminismo radical. En su canal habla sobre política y sociedad. Ya estamos de vuestras en la redacción abierta a la mañana, en especial youtubers. Hemos tenido un debate hasta ahora, antes de la publicidad, en torno a lo que es la financiación pública de los partidos. Ahora me gustaría hablar con ellos del sobregasto que estamos teniendo, no solo con este gobierno, sino en general como el Estado que tenemos en España. Una cantidad inmensa de millones de euros que se malgastan en instituciones duplicadas, en embajadas en el exterior, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta noticia del español que publicaba con el sobresueldo del gobierno con 807 millones. Se dispara absolutamente. Obviamente ya sabemos que este gobierno es el mayor gobierno de la democracia, no por su fama, sino precisamente por su estructura. 22 ministerios. De esta noticia y otras tantas ha hablado precisamente Isaac Parejo en su último vídeo. Coméntanos un poquito qué noticias más sospechosas o más impactantes ha habido en torno al sobregasto, porque desde luego esto no es solo del gobierno, sino que estamos hablando de otra serie de cosas. Bueno, estos 807 millones de los sobresueldos, o sea, todos los años hay este tipo de sobresueldos, si son de la administración pública, pues en función de pluses, de extras, etcétera. Lo diferente de este año es que ha habido un sobrecoste de 73 millones que no estaban presupuestados. O sea, que vamos, es una barbaridad, 73 millones, y que luego algunos se rasguen las vestiduras por los 2 millones que el Rubius deja de pagar en España, con los 73 millones no sabemos de dónde salen, pero en fin. Y bueno, pues los 450 millones del Ministerio de Igualdad, los 112 millones de las subvenciones a las televisiones privadas, que estos son otra partida más, pero es que hace unos meses ya se dieron otros 100 millones en publicidad institucional y otros 15 millones, que creo que lo dijo Rubén el otro día, que se dieron a las televisiones privadas y tres de ellos a Mediaset también, que bueno, Mediaset, dijo Joaquín Prat, le dijo a Rubén que le parecía poco dinero, ¿no? Tres millones. Vuelvo a repetir, dos millones es muchísimo para la gente, para el Rubius, pero bueno, esos tres millones de Mediaset no son nada. Entonces yo creo que hay que incidir en ese gasto superfluo, en esos miles y miles y miles de millones que les da igual, mientras yo vuelvo a decir aquí, ante todos nuestros espectadores, yo me harto de decirlo siempre en mis vídeos en Instagram, que es que a la hostelería y a los negocios se le está dando cero euros, cero euros, mientras se le está dando 14.000 euros a la señora Irene Montero para que haga un estudio sobre personas no binarias en España. Y a los hosteleros y a los negocios, cero euros están en la ruina, hay hosteleros suicidándose porque no pueden llegar a fin de mes, hay familias que no pueden comer, mientras estos señores siguen cobrando su sueldo a fin de mes, mientras sí, y les da igual cerrar los negocios así porque les da la gana, mientras en otros países se está cubriendo la práctica totalidad de las pérdidas generadas en los negocios, y aquí es que les da igual, aquí echan la valla a un negocio y siguen cobrando sus 8.000 euros al mes, es que me parece indignante. El otro día teníamos a Israel Cabrera, Absolutexe en Twitter, que precisamente nos comentaba que por ejemplo el presupuesto anual de Andorra es el doble del presupuesto que tiene el Ministerio de Igualdad, 800 y pico millones de euros. ¿Qué opinan de esto nuestros otros invitados? Roma, si quieres empezar tú, ya que yo he intervenido más antes. Vamos a ver, España es el único país durante la pandemia de toda Europa que ha subido los impuestos. Vuelvo a lo de antes, torpes, hay, hay torpes. Respecto, por ejemplo, a los millones a las subvenciones que comentaba de la televisión, fueron 15 millones efectivamente los últimos y si no me equivoco, además, en 4 lo justificábamos, lo intentaron justificar con a qué fueron destinados, al uso, ¿no? En ese caso, los 3 millones que recibió Mediaset, si no me equivoco, fue al uso de las nuevas bandas de frecuencia, el tema del 5G, tal y cual. Muy caro sale el 5G, me parece. Sale, sí, 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 pero lejos de eso, porque yo en eso soy un ignorante, pues no sé los costes, la verdad es que no sé, no sé si es caro o no, es caro, porque no sé, es una acción instalar eso por toda España, pero independientemente de si es caro o no, que sería otro debate. Pero aún así, Roma, una cosa, claro, es que se justifican con que esos 15 millones son para la implantación de la TDT o para la implantación del 5G de lo que ellos se van a beneficiar también. Rubén dice que no es verdad, que no es cierto eso, que no es cierto, que no es verdad, que es que esa subvención es para compensar las pérdidas de dinero privado por la fuga de anunciantes durante el estado de arma con dinero público. O sea, yo dije específicamente ese decreto porque si tuviera que ponerme a enumerar todos los decretos de subvenciones públicas... Sí, eso fueron los 15 millones. Claro, claro. Yo hablo de otra subvención que se les ha dado para la implantación del 5G de la TDT de España, que de eso se van a beneficiar ellos también, por tanto no entiendo por qué tienen que cubrirlo con subvenciones. Sí, sí, pero que Isaac, para que veas, porque luego Joaquín salió pidiendo perdón, diciendo que yo había dado todo cierto, pero yo no hablé en genérico de las subvenciones públicas, sino que hablé en concreto de ese decreto por una razón muy concreta y es que ese decreto, esa subvención va a cubrir las pérdidas de una empresa privada con fondos públicos. O sea, eso es así. Y disculpad que es que me oigo doble, entonces me cuesta un poco... Vale, no sé si nuestros compañeros pueden arreglar eso. Un segundo, Roma, porque estabas hablando... Nada, nada, sigo. Sí, sí, adelante. Mira, la noticia, la hay para leer, mira, las subvenciones se otorgan para sufragar los cambios necesarios en los equipos transmisores de cadenas de televisión como consecuencia de la liberación de banda, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. A mí, yo como no, como ignoro lo que decía antes, los precios de cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro, yo no voy a decir pues están robando aquí porque esto es carismo. A mí no me parece mal que si nosotros tenemos un servicio en este caso de televisión, que después está el debate de los que estén de acuerdo con la pública o no, que las televisiones públicas son peligrosas y a la vista está, que ahora mismo son una herramienta o siempre fueron incluso una herramienta del gobierno de turno y eso es un debate aparte. El problema de que se paguen servicios que si fueran unos servicios dignos y honestos que todos disfrutáramos pues estaría muy bien, lógicamente. Que de esos servicios se aprovechen algunos trabajadores que trabajan dentro de esos servicios pues también me parece muy bien, a mí me parece genial eso, yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra de que se dé una subvención a un canal para sufragar algo, bueno, no directamente tengo que estar en contra de eso, estoy en contra de que no se me consulte y volvemos a lo de antes. Cuando yo estaba, es que es muy diferente, son dos conceptos distintos. Cuando yo estaba en directo en cuatro, me acuerdo que Javier Ruiz me contestó diciendo oye, yo no he cogido ningún dinero, yo no sé, y yo a ese ataque nunca se lo había hecho directamente, yo hablé de que se daban unas subvenciones a unos canales que tampoco critiqué el hecho de que se le dieran subvenciones a unos canales sino de que eso, en eso yo no había formado parte en esa decisión y de que ya que se estaba aprovechando de unas subvenciones que además yo no había formado parte en esa decisión ni nadie pues lo más lógico, lo más honesto era por lo menos y para tener legitimidad como antes dije lo mismo era hacer honor a la verdad ya que estás de periodista en una televisión que además está con fondos de mi bolsillo y que además para los que yo no doy permiso lo mínimo es decir la verdad. Si lo extrapolamos a la política pasa exactamente lo mismo y vuelvo a repetirme y lo siento que yo me repito mucho. Tenemos a muchos políticos que se están quejando con toda la razón del mundo, con toda la razón del mundo de temas como las subvenciones pero repito para tener legitimidad hay que predicar como en el ejemplo como decía un grande en mi opinión y me parece que ninguno de los políticos que esté usando subvenciones y critique las subvenciones está predicando con el ejemplo y cuando no predicas con el ejemplo no tienes legitimidad ninguna en mi opinión. Además Javier Ruiz el otro día dijo también una cosa que es falsa dijo no he percibido un euro de dinero público en mi vida bueno a él le estaban pagando por estar ahí a mí no yo voy porque quiero defender una idea no hacer una ganancia patrimonial que me parece perfectamente legítimo pero en el momento en el que te paga un medio ahora sí, bien gracias en el momento en el que te paga un medio por estar ahí por decir lo que dices y ese medio cobra una serie de ayudas públicas una parte de ese dinero un porcentaje sí que va a tu sueldo pero bueno como digo eso realmente me parece irrelevante para redundar y no repetirme en lo que he explicado antes no solamente es una cuestión como ya apunta el principio de toda esta controversia de los youtubers de que el dinero haya que decidirlo o sea haya que haber mecanismos de control y límites de cómo se gastan en los políticos nuestro dinero que no los hay en España y tiene que haberlos y ese es el motor fundamental por el cual estoy aquí es que además de eso el dinero no solamente tiene que estar fiscalizado sino que cuando el dinero se invierte de manera fraudulenta y de manera unilateral y pecuniariamente se hacen impuestos coercitivos bajo amenaza y se mira con lupa a la ciudadanía la obligación de muchos ciudadanos es rebelarse contra eso y si la manera de rebelarse contra eso al final hay que llegar como sucedió en la revolución francesa cuando la va de SIE y esa amenaza a Luis XVI por el despido del ministro Necker dice o nos constituimos o se aceptan en la próxima convocatoria estados generales el voto por cabezas en vez de por estamentos para que no pierda siempre el tercer estado o al tercer estado se declara una asamblea nacional y la primera medida que va a adoptar y amenazó al rey Luis XVI es la elección fiscal y por eso se aceptó el voto por cabezas es decir una de las cosas que tiene que empezar a tener clara la ciudadanía en contraposición y para aprovechar el debate que hemos tenido antes a quien agradezco a Víctor González que haya respondido y su interpelación es que los ciudadanos tienen que empezar a tomar responsabilidad y tomar responsabilidad es que tenemos que empezar a pensar que esto o lo cambiamos los ciudadanos uniéndonos coordinándonos organizándonos para hacer frente y forzar a los partidos lo de que algo que de manera natural ellos mismos no van a hacer que es renunciar a sus privilegios o esto va a seguir así perfecto yo por partes no estoy de acuerdo con Roma yo no entiendo por qué a los medios de comunicación se les tiene que dar una subvención no creo que eso sea prioritario creo que eso distorsiona el mercado porque hay unos que lo reciben y otros como nuestra casa o como vosotros porque al fin y al cabo sois medios de comunicación en vuestras reglas de competencia y eso es muy importante porque lo tanto no ganarán los mejores sino aquellos que reciban más dinero del Estado y convierta a unos en clientes del poder político y yo creo que los medios de comunicación deben de ser ese cuarto poder y después ¿por qué no es lo prioritario? lo he comentado antes Isaac porque lo prioritario es indemnizar que no subvencionar indemnizar a aquellas personas a las cuales les has prohibido trabajar y para eso es para lo que tenemos que destinar el dinero no a mí me parece perverso y todos a lo mejor el objetivo no lo es pero podemos tener la sospecha de que esa ayuda es perversa y por lo tanto no estoy para nada yo no 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 puedo estar no puedo estar de acuerdo en que esa subvención a medios de comunicación sea sea acertada igual que no creo que tengamos que tener tantas televisiones autonómicas que compiten y que representan como ha dicho Roma también en eso si estoy de acuerdo al poder de turno yo creo que que no hace falta para garantizar la libertad de expresión que exista una TV3 o que exista un Canal Sur o que exista un Telemadrid además cuando vemos que desgraciadamente muchas veces esas subvenciones no solo van o en principio como dicen a sustentar la estructura de la televisión sino obviamente a comprar voluntades desde ahí que durante esto que estamos viendo prácticamente no se critique nada de lo que está haciendo el gobierno si a esa subvención que le has dado le sumas también el gasto en publicidad institucional que perciben esos medios de comunicación pues te das cuenta que parte de la cuenta de explotación y por lo tanto el beneficio que todos ellos han tenido pasa por el dinero que muchos españoles pagamos en nuestros impuestos además gran parte de ese poder de los medios de comunicación es el poder cultural lo que se llama el poder blando que precisamente es lo que muchos de vosotros habéis puesto contra la pared es decir que gran parte de las personas que os siguen de alguna manera están rompiendo con la tradicional línea entre la opinión pública y la opinión publicada es decir gracias a youtubers periodistas medios de comunicación independientes digamos que esa fina línea entre el poder y el control mental de la población se está rompiendo vosotros como os veis en esa línea porque algunas gente os aclaman otros os insultan otros nos piden obviamente entiendo que os hayan pedido que actuéis en favor de algún partido de turno bueno para empezar las televisiones es obvio que están en contra de nosotros porque somos su competencia entonces intentan destruirnos como pasó el otro día con Rubén y Roma en 4 o en 3-5 Mediaset ha abierto una absurda guerra contra los youtubers que evidentemente la van a perder porque no hay más que ver en youtube cualquier vídeo que sube esta gente en contra de nosotros les frían a dislikes les frían a comentarios negativos porque la guerra la tenemos ganada los youtubers en nuestra plataforma entonces ellos están acabados hay las televisiones generalistas no tienen yo creo que ya nada que hacer hay ciertos programas que dentro de unos años ya no van a existir porque ya el progreso y las nuevas tecnologías se abren paso el progreso no es lo que ellos defienden el progreso es lo que defendemos nosotros entonces a mí me molesta realmente que nos llamen insolidarios o llamen insolidarios o irresponsables a la gente que se quiere ir fuera de España porque no está de acuerdo con este sistema es que yo no estoy obligado a estar en un sistema que no me gusta es que yo voto algo si no sale lo que me gusta tengo dos opciones o de un golpe de estado que creo que no es lo que buscamos o me voy del país golpe de estado fiscal claro o me voy del país entonces esta gente que se ha ido a Andorra o a otro país que les gusta más fiscalmente yo creo que están en todo su derecho yo es que si me viene uno de Podemos y me dice que se va a Venezuela yo estoy encantado de que se vaya porque les molesta tanto que me vaya yo a Andorra es que no lo entiendo es que ellos nunca se van a fallar lo que quieren es que no vayas de aquí claro vienen aquí a sangrarnos entonces bueno les molesta que se vayan a Andorra bueno pues si a mí por ejemplo cierran Televisión Española y esos mil millones que cuestan en Televisión Española se lo dan a los hosteleros que lo necesitan yo estaré encantado de pagar impuestos hasta el momento hasta que haya un gasto absurdo y superfluo como en Televisión Española las autonomías el de las subvenciones de los chiringuitos el de las subvenciones a los partidos políticos y todo esto pues yo evidentemente en cuanto pueda pues mire a Andorra se hablaba también por ejemplo en el caso que hablaba Víctor de Wall Street Wolverine de oye un tipo máximo si a mí me cobran aquí el 50% si España nos cobra el 30% casi todos volveríamos o sea al fin y al cabo lo que se trata es de no robar parte de la iniciativa había una estadística que publicó si no me equivoco una institución económica de Andorra que decía prácticamente de una empresa que genere 100.000 euros en España el empresario solo se lleva 46.000 después de todos los impuestos pero en España en Andorra en España se queda solo se queda 46.000 y en Andorra se quedaría con 85.000 claro es que hemos normalizado que en ciertos tramos de DRPF de cada 10 euros 7 se vayan a la caja de la hacienda o sea que que escándalo es ese o sea de 10 euros que gano yo 7 se tienen que ir al estado ¿a qué? ¿a qué? fíjate yo quiero recuperar una frase de Zapatero si me permitís para que no digáis y agradezco además que me habéis dejado de llamar don Víctor me habéis hecho muy viejo con eso pero hemos dicho quiero recuperar una frase que dijo Zapatero bajar impuestos es de izquierda esa es una frase histórica del primer gobierno de Zapatero bajar impuestos es de izquierda os voy a dar un dato el informe de Mirles estudió la eficiencia de la aplicación de los recursos que se recaudan en los países es un informe muy extenso el coste marginal de los fondos públicos en España es brutal o sea ya que el sistema impositivo no sea una losa ya profundamente injusto y sea un expolio sino que es que el estado es muy ineficiente de cada eudo que recauda el estado al ciudadano para cada eudo que le llega al ciudadano el estado necesita recaudar 1,40 euros y en unos casos 2,13 euros es decir hasta 1,13 euros que se recauda al ciudadano no llega ni a sanidad ni a carretera sino que se queda en el simple proceso administrativo o sea somos somos un caso yo creo que único la verdad es que no me ha estudiado todo el mundo hay o sea vías de mejora de reducción de gasto superfluo en muchísimos ámbitos en nuestra administración esa es la razón por ejemplo por la que hay ciertas personas que están en contra de las donaciones de Mancio Ortega porque son donaciones directas a la sanidad y no tienen que pasar por un proceso burocrático en el que los burócratas que me da igual de que partidos sean pillan cacho y al final de 100.000 euros llega la sanidad uno entonces por eso molestan tanto este tipo de donaciones porque van directos al problema buena apreciación sí señor Rubén Roma ha quedado congelado yo estoy aquí pero la imagen está congelada no sé si hoy se me oye a ver ahora ahí perfecto ah sí sí de lo que Roma está congelado sí a ver si podemos solucionarlo perdón Rubén se podrá discutir se podrá decir que el gato que hay gasto superfluo que hay sobregasto que hay yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho en que hay gasto superfluo y en que vamos no es que hay gasto superfluo sino que el montante del dinero va a los bolsillos de ciertas personas porque esa es la definición y para eso se concibe el estado de partidos eso por un lado pero todo eso son conceptos subjetivos aspectos subjetivos porque habrá ciudadanos que les parezca muy bien que la señora Montero tenga un ministerio y habrá ciudadanos que les parezca muy bien que se haga investigaciones sobre el Rosa a mí desde luego no lo que no es subjetivo es que no hay mecanismos de control y que ese gasto se hace unilateralmente por parte del gobernante de turno y redundo con ello en las declaraciones del propio Santiago Abascal cuando salió 50 diputados en las últimas elecciones diciendo ahora gracias a vosotros tenemos acceso al Tribunal Constitucional bueno es que tú no tienes que tener acceso al Tribunal Constitucional o sea tiene que haber un orden juridiccional que tengan acceso a los ciudadanos donde por ejemplo en Estados Unidos un juez de primera instancia un juez de pueblo de primera instancia puede declarar inconstitucional una ley por petición de un único ciudadano es decir en España por ejemplo si hubiera de verdad independencia judicial y separación de poderes un ciudadano afectado por la ley de violencia de género que es manifiestamente inconstitucional podría ir al juzgado de primera instancia y ese juez unilateralmente declarar la inconstitucional esa es la auténtica libertad que describe Toqueville cuando describe la democracia en América y luego para aunque estoy de acuerdo en la mayor parte de todo lo que ha dicho Isaac para matizar una cosa yo no creo en el progreso ni considero que haya o sea que solamente un tonto se puede llamar a sí mismo y no lo digo para nada por ti Isaac sino por lo que has dicho solamente por lo que has dicho del progreso solamente un tonto se puede llamar a sí mismo progresista después de la segunda guerra mundial porque el progresista es aquel que cree en el progreso constante y absoluto y eso es imposible la ciudad la civilización más culta más preparada en filosofía letras las artes alemania desembocó en su cristalización en el momento más ágil de su cultura en el nazismo y en el totalitarismo es decir no existe el progreso constante y absoluto lo que existe bueno Rubén yo me he referido al progreso tecnológico o sea yo no me he llamado progresista a mí mismo ya lo sé está hablando del 5G de la TTT está hablando del progreso tecnológico y eso yo creo que existe ¿no? pregunto has dicho yo pienso que realmente los verdaderos progresistas somos nosotros bueno o al colectivo al cual te pero estaba hablando del progreso tecnológico pero me refiero que las personas que se llaman a sí mismos progresistas me refería a las personas yo sé que tú no te llamas a sí mismos progresistas por eso he dicho los que se llaman a sí mismos progresistas parece que es una auténtica estupidez lo que sí que existe que no existe el progreso constante y absoluto lo que existe que existe son mecanismos jurídicos que por cierto matice el vídeo que habéis puesto sobre mi canal mi canal yo no hablo de economía hablo de política y de aspectos jurídicos porque soy abogado y jurista lo que existe son mecanismos para poder garantizar lo que los pueblos debieran ser por principio y por su propia naturaleza que es libres eso sí existe pero el progreso constante y absoluto no por lo tanto yo lo que lo único que estoy pidiendo y lo único que estoy perdón pidiendo no exigiendo y procurando es que el pueblo español adquiera por primera vez en su historia la libertad política colectiva que es el único mecanismo que pone límites y freno al poder político entre los cuales están las leyes tributarias y que eso los ha instituido en Estados Unidos nos quedan apenas muy poquitos minutos sí que me gustaría una ronda final con todos vosotros que si dijera y si explicarais por qué estáis a favor o en contra de esta tributación fuera y a una medida rápida o qué se podría hacer no sólo hablo del sistema sino que qué os gustaría hacer para poder controlar en este caso los impuestos vamos con Roma después vamos con Isaac terminamos con Rubén y ya os emplazamos nuevamente a otra ocasión porque da gusto poder tener debates con gente joven sobre estas cosas Roma por favor a mí me parece súper interesante hacer que la gente se quede por supuesto es lógico entender que si la gente que gana dinero está en nuestro país el país va a estar mejor esos son hechos decir lo contrario sea estúpido yo personalmente considero por una parte más básica que una bajada de impuestos como decía Wall Street Wolverine Víctor me parece que había apuntado al 30% por ejemplo que muchos volverían sería súper lógico que antes dije al principio que veo torpe esa subida esa cantidad tan grande de impuestos porque se ve y se palpa que la gente se va pues claro que es una torpeza que si los impuestos son más bajos la gente se va a quedar y al final yo creo que como antes apuntaba no sé quién lo dijo exactamente en la mesa lo de los impuestos de Irlanda que con 12 y medio en sociedades Víctor Víctor fue efectivamente que hubo una mayor recaudación pues a los hechos me remito entonces principalmente siempre voy a estar de acuerdo con la libertad de una persona para irse y más no porque la ley sea siempre lo correcto sino porque esta gente está dentro del marco legal en mi opinión también están dentro de un marco moral se mudan a otro país trabajan tributan en otro país y siempre será un error decir que están cometiendo algún tipo de evasión o ilusión fiscal que para nada o que son gente que no tiene la intención de pagar impuestos todo lo contrario los youtubers no pueden ni cobrar en B ni un solo euro todo lo que facturas a través de Google Hacienda tiene constancia de ello es totalmente transparente entonces decir eso lógicamente viene de gente que desconoce esos datos lo que pasa y acabo ya es que hoy son los impuestos y mañana será otra cosa y antes será la ley de violencia de género y traspasado será la cosa más allá entonces a la gente le diría que no permita que ningún partido que ninguna ideología que ningún partido se abandere de la defensa o el ataque de estas cosas porque hoy es el gobierno que yo soy el primero que quiere a esa gente fuera que está haciendo ciertas cosas que no nos gustan pero mañana y dije hace poco además en un vídeo y poco sospechoso soy yo de ser de Vox que deseo con todas mis fuerzas que en el próximo gobierno esté Vox lo deseo lo deseo porque es la última oportunidad que tendrá la gente para ver qué pasa y que muchos caigan de la burra porque yo estoy seguro y no soy adivino pero yo estoy seguro de que va a ser exactamente lo mismo porque mañana si está Vox en el gobierno saldrá una ley igual que yo quiero derogar la ley de violencia de género pues sacarán otra cosa que otra gente quiera derogar también y nos veremos en el mismo problema que es el principal la falta de herramienta de control sobre estas cosas sobre las leyes sobre los impuestos o sobre cualquier tema que podamos hablar según la última EPA el 67% de las personas en este país trabajan para Estado son funcionarios reciben subvenciones etcétera solo el 33% trabajan por cuenta gen y son autónomos por tanto es muy difícil que cale el mensaje del tema de los impuestos porque es que autónomos somos muy pocos los que estamos pagando la fiesta del despilfarro entonces respecto a lo de los partidos que decís yo sé que de verdad que coincido con vosotros en el tema de que tenemos una oligarquía una partitocracia que es en muchas ocasiones dentro de un sistema corrupto pero yo lo siento yo no puedo equiparar por ejemplo a Bildu con el Partido Popular o a Esquerra Republicana con el Vox lo siento yo creo que hay niveles entonces para mí mi prioridad es sacar a esta gentuza del poder una vez que saquemos a esta gentuza luego ya vemos lo que hacemos con el sistema y con todo pero a mí de verdad que creo que un destrozo tan inmenso como el que está ocurriendo en este país en estos años pocas veces ha ocurrido y creo que es prioridad sacarlos y luego ya seguramente venga Vox y sean iguales es que nadie lo sabe te lo digo de verdad es que yo no tengo ninguna esperanza en ninguno pero lo importante para mí es sacar a los que están ahora Rubén te tengo que dar menos tiempo 20 segundos perdona no yo entiendo lo que dice Isaac es lo mismo que decían los que estaban horrorizados con los crímenes de estado de Felipe González y por focalizar sacar a Felipe González seguimos igual yo simplemente lo que le pediría la audiencia antes de terminar es que el único camino que hay es dejar a los partidos solos no votarles no apoyarles y para eso se ha refundado la Junta Democrática de España que en su día tenía la misión y se hizo para traer a España una democracia esa tarea sigue pendiente esa tarea la tenemos que culminar nosotros y para eso está esa herramienta civil que no percibe ni un héroe del estado y todos los cargos además son gratuitos bueno pues muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a ti Rubén Roma Isaac os despido da gusto de verdad aunque pensemos diferente en algunas cosas pero da gusto poder tener eso así que os despido muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablamos pronto muchas gracias